¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Con el anuncio de la nueva película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, todo el mundo comenzamos a desempolvar viejos recuerdos de esta serie. La primera vez que la vi tendría como 6 o 7 años, así que vi la serie con los ojos de un mucosillo impresionable. Ahora que tengo la edad suficiente como para pensar críticamente, tal vez Goku no es el héroe que la Tierra estaba necesitando. Goku llegó a la Tierra con la misión de conquistar el planeta para su raza, pero algo salió mal y se golpeó la cabeza, así que en lugar de dominar a la humanidad, se encargó de patearle el trasero a cualquier amenaza que quisiera venir a destruir la paz que reinaba en el planeta. Pero, ¿qué hubiera pasado si Goku nunca hubiera llegado? Tal vez sería muy posible que algunos villanos aparecieran en la Tierra buscando a Goku, eso es totalmente cierto. Pero si Goku no hubiera estado presente, muy probablemente hubiera habido espacio suficiente para que otros personajes brillaran con luz propia. De hecho, los humanos habrían dominado la galaxia y posiblemente el universo, incluidos todos los planetas existentes, en tan solo 50 años si Goku no se hubiera aparecido. Toma en consideración lo siguiente. Por un lado tenemos a la Patrulla Roja, más específicamente al Dr. Hero, un científico con una capacidad inconmensurable, capaz de crear un reactor bípedo de energía casi infinita. Y del otro lado tenemos a la Corporación Cápsula, más específicamente al Dr. Breeze y a Bulma, sujetos con un intelecto tan absurdo que su primer producto comercial le inventaba a la madre a las leyes de conservación de la energía. Después de descubrir una nave alienígena, Bulma fue capaz de mejorar su diseño, incluyendo capacidad para viajar más rápido que la velocidad de la luz, y manipulación a voluntad de la gravedad en tan solo un par de años. Estas mentes brillantes existen al mismo tiempo en el mismo planeta. Esto nos da todo lo que necesitamos para que la conquista intergaláctica de los humanos sea inevitable. Aunque ya sabemos que la Patrulla Roja era malvada, en el hipotético caso de que estas dos facciones se enfrentaran, la Corporación Cápsula saldría victoriosa sin duda alguna. En la línea temporal alterna, ninguna de las creaciones de la Armada Roja pudieron acabar con Bulma. Eso le dio la oportunidad de inventar una maldita máquina del tiempo. Si tan solo Boku hubiera llegado a la Tierra, y los Saiyajin jamás hubieran empezado a tener bebés con los terrícolas, Bulma hubiera viajado a través del tiempo para hacer ingeniería inversa de las creaciones del Dr. Hero para salvar el futuro, en lugar de pensar que Trunks estaba destinado a ser el héroe. Imagina por un momento esto. Solamente ponte a pensar en la locura de que Bulma pudiera replicar los resultados del androide 18 en su cuerpo. Viajar por el mundo para conseguir las esferas del dragón sería un simple paseo por el parque. Esto podría darle los tan ansiados tres deseos, así que podría decidir deshacer todo el avance del Dr. Hero en bombas y sistemas inteligentes, etc. Y aparte conseguir ser inmortal. Tendríamos a un supergenio más fuerte que un Super Saiyajin, con las habilidades de manipular la gravedad, el tiempo y la materia a voluntad, ya sea a través de la ciencia o simplemente con fuerza pura. Y aún así a la Cyborg Bulma le quedaría un tercer deseo, que muy probablemente guardaría como un seguro en contra de cualquier eventualidad que se pueda presentar. En este punto, nada en el universo de Dragon Ball puede oponerse a Bulma. Ella es la singularidad. Cualquier problema que encuentre lo puede resolver con una combinación de automejoras y de ingeniería tecnológica. Y si acaso se topara con un problema que no pudiera resolver, siempre puede construir una máquina del tiempo y otorgarse toda la eternidad para desarrollar un medio para resolverlo, o para prevenir que el problema se dé desde un principio. Cualquier galaxia, cualquier forma de vida, todo está a los pies de Bulma. Ella es la entidad que todo lo sabe y todo lo puede. El punto focal en el que gira toda la existencia. El problema es que tiene la suerte de toparse con Goku. Y como dijo Bulma del futuro, que Goku esté cerca te hace sentir que Topo va a estar mejor. La presencia de Goku la va condicionando gradualmente a tomar un rol pasivo en los eventos que afectan al mundo, y al final todas las personas terminan pagando el precio por esto. No solo por el cambio de actitud de Dragon Ball a Dragon Ball Z, donde al principio era la líder y después se convirtió en un espectador más. Cuando Goku cayó a manos de Raditz, Pico, mejor dicho, Bulma toma de nuevo el rol de liderazgo y se desempeña muy bien mientras Goku no está. Pero una vez que Goku vuelve de entre los muertos, literalmente, para derrotar a Freezer y salvar la galaxia, en este punto todos los demás dejan de intentarlo, ya que Goku en este punto se vuelve el Jesús del espacio. La Bulma del futuro, sin que Goku esté presente, logra la zaya más impresionante que nadie jamás haya logrado en el universo de Dragon Ball. Se otorga a sí misma la habilidad de viajar a una línea temporal alterna a voluntad. Ningún personaje en el universo de Dragon Ball ha sido capaz de hacer esto ni antes ni después. Solamente cometió un pequeño error. Al estar Trunks presente, asumió que su hijo Super Saiyajin era el indicado para ser el héroe. Y así fue como perdimos al gran personaje que pudo llegar a ser. En conclusión, Bulma es el único personaje en Dragon Ball Z que realmente no desarrolla ni siquiera una parte remota de su potencial. Muchas gracias por ver este capítulo. Mi nombre es Armando Montaño y como siempre nos veremos en el futuro.